Hola desponsolados, aquí estamos de nuevo con Dance Central 3, sí, ya sé que hicimos un vídeo hace poco, de hecho fue el primer vídeo de Xbox 360 que hice, pero es mi juego favorito de 360, es la saga por la que me compré la consola de Kinect, así que pues oye, vale unos cuantos vídeos más de Dance Central en el camino, y además, uno de mis propósitos de este verano es conseguir la canción de Oye. OMG, de Uset, en el vídeo con 5 estrellas, es la canción más difícil del juego, es horrible, así que bueno, vamos a intentarlo, pero paso a paso, así que ahora vamos a otra vez, en otro vídeo, dice 3 canciones más o menos difíciles en medio, y esta va a ser 3 canciones, alguna en difícil y OMG en medio, y para empezar pues a lo más racional que hay. En la canción más nacional que hay, en Dance Central, que es, a ver si llego, bueno, mientras tanto recuerdo que podéis recomendar cualquier canción que queráis para que baile la dificultad que queráis, no es problema, creo que me la ha saltado, a ver. A ver, si sabéis un poquito del juego, seguramente sabréis que canción me refiero. Aquí estamos. Algo más nacional que esto no hay. Así que bueno, vamos esta vez en difícil, y a ver que tal se da. Jugador detectado. Jugador perdido. Jugador detectado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, vas con ventaja! ¡Estás practicando conmigo! ¡Jugador perdido... Bueno, pues para ser la primera vez que la va a ir en difícil no ha estado nada mal, un 25%, no llegan las estrellas doradas, pero bueno, es un comienzo. Vamos a ponerla un poquito más, un poquito bastante más marchosa, que esta sí que la baile el difícil sante una vez, porque esta va a ser la segunda. ¿Y de las jungas del juego? Pues la baile además en la final de la Wizard Kong. Bueno, como podéis ver tengo todas las canciones de Dascentral 1, Dascentral 2, las del 3 y algún que otro DLC. Con que lo he dicho, si queréis que hagamos un video de alguna canción en concreto, no tenéis más que decirlo. Creo que está por aquí. No, esa no. El ALS lo quita todo. No, me la he quitado entonces. Bueno, es una de Daft Punk, que es Around the World. No, pues estará por aquí entonces. Aquí hay tantas canciones ya que me pierdo un poco donde está cada una. Vale. Vamos a ponerla por título. Y voy a acabar antes. Aquí. Ah, no. Pues sí, me va bien. ¿Sabéis? Es de las más complicadas que hay. Con que, bueno, no hago promesas de que me saldrá bien. Ya que es la segunda vez que la venía de vídeo, pero bueno. Hay que pasar a hacerlo bien, que es lo que importa. Venga, deshazme suerte. Bienvenidos a DCI Headquarters. Venga, deshazme suerte. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, pues tampoco ha ido mal esta vez. Cinco estrellas de nuevo, 93%. No son las estrellas doradas, pero bueno, de momento solo... Dejamos estas canciones tan chungas y que tampoco practico tan difícil. Para los más expertos. Y ahora vamos al reto principal. Que es la de Owen G. Que es la más difícil del juego. Está abajo del todo. La coreografía la ha hecho el propio user, que se nota. Así que aquí vamos a tomarlo con calma. Y nivel medio. Ya aproximadamente será difícil después de haber practicado un poco. Por eso también está el ensayo error y el modo de ensayo. Así que... ¡A por ello! ¡Gracias! 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 14% mi récord en esta canción, se ha dado muy, muy bien en medio, así que oye, ya que estoy en racha, vamos a por difícil, ¿no?, y ya para terminar este gameplay, aunque ha sido un desastre, pero vamos a por ella. Difícil, venga, espero sobrevivir a esto. Bienvenidos a DCI Headquarters. Oh my gosh. Baby, let me love you down. There's so many ways to love ya, maybe I can break you down. There's so many ways to love ya, got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally, you make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. You make me want to say. Oh, 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 oh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, pop and dropping, dropping low. ¡Suscríbete! 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 ¡Jugador perdido! ¡Uh! Bueno... ...pues... Para ser la verdad es que el lago en difícil salió mucho mejor de lo que pensaba, que hasta habéis visto casi llegar a las 5 estrellas. Bueno, esto será cuestión de ir practicando un poco, ensayar, fallar, acertar, fallar, acertar y al final lograrlo. Recordad, si tenéis alguna sugerencia para alguna canción, dificultad y demás, no tenéis más que decirnoslo en los comentarios, twitter, la web... Y bueno, si sois fans de Just Dance, tranquilos que dentro de poco también habrá un vídeo de Just Dance. Así que bueno, ¡hasta la próxima, desconsolados!